Estamos enamorados Y no habrá quien nos detenga Porque el amor que sentimos Nos corre por nuestras venas Sabemos que es tan sagrado Aunque nos traiga unas penas Estamos enamorados Y no habrá quien nos detenga Mi sol me lo dan tus ojos Y tu sonrisa mi luna Me amas y yo te amo Pues como tú no hay ninguna Y que se mueran de envidia Que digan lo que ellos digan Tú lléname de caricias Porque tú vives mi vida No saben lo que me quieres Y que sin ti moriría Al cabo que ya soy tuyo Y al fin que tú eres mía Y que se mueran de envidia Que digan lo que ellos digan Tú lléname de caricias Porque tú vives mi vida Porque tú vives mi vida No saben lo que me quieres Y que sin ti moriría Al cabo que ya soy tuyo Y al fin que tú eres mía No soy tuyo No, 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 no No soy tuyo No soy tuyo Y que sin ti moriría No soy tuyo No lo que yo